¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto asturiano Fernando Alonso porque el piloto asturiano Fernando Alonso intensifica los entrenamientos y vuelve a las bicicletas y bueno, como sabemos el corredor asturiano presenta una total normalidad esto luego obviamente de aquel accidente en bicicleta que lo dejó con fracturas y que por suerte ya se ha recuperado esto mientras entrenaba cerca de su domicilio precisamente en la ciudad de Berna en Suiza y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la recuperación del piloto asturiano Fernando Alonso luego del accidente en bicicleta avanza a gran ritmo si no es que ya está totalmente recuperado si ya el jueves pasado el asturiano compartía imágenes paseando al aire libre y haciendo ejercicio con elásticos solo una semana luego del suceso, este fin de semana fue un paso más allá mostrando imágenes de un entrenamiento más intenso como sabemos el piloto asturiano compartió fotografías en las que incluso se le veía volver a subirse a la bicicleta eso sí, a un modelo estático sin rueda posterior convencional y adaptado a algo similar a un sistema rodillos bueno, también trabajó en el gimnasio realizando ejercicios de equilibrio con balones medicinales bastante habituales en competidores profesionales donde el trabajar con pesa más allá del cuello se considera algo casi arcaico y contraproducente bueno, como sabemos cada día que pasa hay menos temor a que Fernando Alonso pudiera estar al 100% el próximo día 12 de marzo precisamente en el circuito Sacre en Bahrein cuando decomienzo la primera de las tres jornadas de pruebas que van a ser parte de la pretemporada 2021 de la Fórmula 1 bueno, como sabemos el corredor asturiano terminó la jornada de domingo dando un tranquilo paseo por las calles lo que parecía ser un caso histórico de algún municipio cercano a su lugar de residencia que es el Lugano y bueno, entrevistado por Peter Windsor, Flavio Briatore, quien fuera su jefe de equipo aseguró que el asturiano no tiene ningún problema en la zona de la barbilla que golpeó en la parte superior dando a entender que eran las paletas, las piezas dentales que había perdido el piloto asturiano bueno, además Briatore también afirmó que el español estaba perfecto desde hace días que solo el primer día con la cara bastante inflamada parecía diferente y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao